El 2 se pone la rifa. El 2 se pone la rifa. ¿Quién quiere llevar el 2? El 2. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere llevar el 2? El 2. Se pone la rifa. No hace su madre, ya se hace lo mandamos. El 2. ¿Quién quiere llevar el 2? El 2. ¿Quién lo quiere? Que no hace su madre, ya se lo mandamos. Ya estamos robados, señores. Recuerden que no nos ha robado, es un aloprediado. A ver, Coco, aquí te habla Coco. Coco, aquí en la casa de sonido. Coco, aquí en la casa de sonido. Coco in trois. Coco, aquí en la casa裡. Coco que todo este año. Charlotte más bottoms. ir el 2. Coco, aquí estuve con el vamperador. Coco, aquí va tengo values. Coco, aquí en la casa de Colombia. ¡Oye! ¡Cor Wide! ¡Eh! ¡Vino, jefe! ¡Mi veya! Alza llegó a Malagueña Que poco le duró el gusto Cuando le ganó al tejano Alguien se curó de susto Y allá en la pista del puerto Ya le tumbaron el puesto Se oyó un redincho muy fino De un caballito al azar Cuando llegó del arelo Sabía que venía a triunfar Pero nadie lo creía Que el chucho fuera a ganar Les dieron la voz de arranque De lejos se vio la señal Muy atrás quedó el chaparro